Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 145, actualización 189 del manga de One Punch Man. Efectivamente, en este episodio se lució más que nada Darkshine. Ya el capítulo pasado tuvimos la demostración de poder de Funk, en este caso es de Darkshine, y en términos generales tuvimos una batalla campal de todos contra todos. Pero ya estaremos analizando todo lo ocurrido en este episodio, además de las posibles modificaciones que ocurran respecto al webcomic, ya que creo que el manga tiene muchísimo potencial. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo está titulado Super Alloy Darkshine, obviamente haciendo referencia a que este héroe básicamente se roba el episodio. Ya que de esta misma forma él se encuentra en la portada dejándonos la frase de que un cuerpo bien entrenado es el más fuerte y duro. Además de ser una obra maestra brillantemente oscura. Efectivamente, Darkshine está mamadísimo. Y ahora sí, ya comenzando con el episodio, nos trasladan al combate entre Atomic Samurai y Evil Natural Water. Dándonos de esta manera un dato muy interesante, ya que al parecer Atomic Samurai intentó atacar los ojos del ejecutivo pensando que este podría ser su punto débil. Pero realmente los ojos de Evil Natural Water también están hechos de líquido, por lo que es imposible cortarlos. De esta manera Atomic Samurai no tiene idea de cómo enfrentar a este enemigo, ya que no importa cuánto lo corte, este no sufre ningún daño. Por otro lado también Iaian se encuentra en el escenario analizando a su enemigo, dándose cuenta que al parecer Evil Natural Water ha extraído agua del subsuelo y con esto se ha hecho mucho más grande y poderoso. Preguntándose de esta manera que si este ejecutivo tiene la capacidad de combinarse y absorber el agua del ambiente, ¿qué es lo que ocurriría si alcanzara a llegar al océano? ¿Realmente tendríamos a un enemigo tan grande que dominara los océanos? Y bueno la verdad es que esta suposición por parte de Iaian se me hace muy interesante, ya que en el webcomic no llegamos a ver algo como esto. Pero se me haría impresionante que en el manga Evil Natural Water si alcanzara a llegar al océano y tuviera un crecimiento exponencial. Tomando en cuenta que en el manga los niveles de poder se salen de control, creo que es una posibilidad latente que esto llegue a ocurrir. Y obviamente se convertiría en uno de los ejecutivos más poderosos que hemos visto hasta el momento y muy pocos personajes podrían enfrentarlo. De hecho directamente al combinarse con el océano a mi parecer se convertiría en una amenaza a nivel dios, ya que con esto sin duda alguna podría poner en riesgo a la humanidad. Pero bueno ustedes déjenme su opinión en los comentarios y si creen que esto sería posible. Y ahora si continuamos con el combate con Evil Natural Water lanzando chorros de agua de máxima precisión con los cuales rompe la espada de Iaian quien no puede hacer nada al respecto. Y justo cuando se prepara para recibir los siguientes chorros mortales aparece el poderosísimo Darkshine. El cual como recordaremos gracias a las palabras del prisionero lindo lindo ha logrado recuperarse. De esta manera recibe estos poderosos chorros de agua sin sufrir ningún daño. Mencionando que para él esto es simplemente un baño y que es genial recibirlos después del trabajo ya que incrementa el brillo. Desde aquí se nos empieza a mostrar la increíble resistencia por parte de Darkshine ya que como había mencionado Evil Natural Water no es cualquier enemigo y la potencia de sus chorros es impresionante al grado de poder cortar sin problema la espada de Iaian. Pero claramente no puede con los pectorales de acero de Darkshine. La verdad es que este momento me encantó. Después del episodio continúa mostrándonos a Darkshine haciendo poses de fisicoculturista y repeliendo de esta manera los chorros de agua de Evil Natural Water. La verdad es que hay que reconocer que Darkie está mamadísimo. Y bueno una vez Darkshine deja de jugar con su enemigo decide acercarse a él que por más que trata de atacarlo no puede repelerlo para darle un puñetazo a máxima potencia y así derrotar temporalmente a Evil Natural Water. Creo que sabemos que este es uno de los enemigos más difíciles de vencer por lo que se puede deducir fácilmente que aún no ha sido derrotado y menos por un ataque físico. Pero bueno una vez Darkshine cumple su cometido simplemente le agradece por el baño de alta presión. Y ahora sí cambiamos de escenario a otro combate interesante ya que como recordaremos en el capítulo pasado Genos y Bank acudieron para ayudar a Tatsumaki y Tank Top Master debido a que se encontraban en problemas. Y de hecho se nos quedó pendiente la aparición de Führer Oglick quien había sido convertido en vómito por parte de encías y deseaba la venganza contra estos. Pero en este capítulo al parecer todavía no alcanza a sus objetivos ya que quien los alcanza es el propio Black Sperm. Diciendo que no dejará que escapen y haciendo gala de sus increíbles habilidades de multiplicación para lanzar ataques contra los héroes. Lamentablemente debido a que deben proteger a sus compañeros no pueden enfocarse totalmente en el ataque y en la defensa por lo que Genos recibe un golpe directo aunque bueno Bank sí puede bloquear los ataques sin ningún problema. Pero Genos es lanzado contra una roca. En ese momento Bank con su habilidad logra bloquear todos los ataques de Black Sperm nuevamente mientras también llega Atomic Samurai a ayudarle cortando esa roca para que el impacto de Genos sea menor. De esta manera tenemos el reencuentro de Atomic Samurai con Black Sperm diciéndoles a Genos y a Bank que le dejen este combate a él ya que desea su revancha. También comprendiendo la situación de que hay dos héroes caídos que por el momento no pueden combatir. Así que estos simplemente le agradecen a Atomic Samurai y deciden escapar con sus compañeros. Continuando de esta manera el ataque de Black Sperm. En primera instancia vemos como Atomic Samurai logra cortarlo sin ningún problema aunque obviamente esto no es suficiente para detener al poderoso enemigo. Pero finalmente Atomic Samurai logró desarrollar una estrategia para enfrentar a Black Sperm. Diciendo que si lo corta obviamente este se multiplicará a mayor velocidad por lo que la mejor opción será golpearlo hasta matarlo. Girando su katana y dándole con la parte plana de la misma para solo golpearlo directamente sin cortarlo. La verdad es que está claro que copió el estilo de Metal Bat. Esto efectivamente surte efecto contra Black Sperm el cual está muy molesto con Atomic Samurai. Por otro lado debido a que sabemos que Black Sperm es múltiples individuos al mismo tiempo también tuvo la oportunidad de seguir a Bank y a Genos. De esta manera Genos le dice a Bank que no pueden permitir que lo siga debido a que se están dirigiendo a la retaguardia donde también Fubuki está debilitada y esto podría traer muchos problemas para ellos. Pero lamentablemente Black Sperm se entera de todo esto y dice que es la oportunidad perfecta para atacar y derrotarlos de una manera mucho más sencilla. Pero en ese momento tenemos el despertar de Tatsumaki. Así es esta heroína está chetadísima ya que al parecer después de todos los daños que había sufrido hasta el momento aún tiene potencial para seguir peleando. Obviamente está extremadamente débil pero aún así puede seguir usando sus poderes psíquicos. Como dije deteniendo a Black Sperm por un momento ya que esto no es suficiente debido a que él puede seguirse multiplicando y así liberarse del poder psíquico de Tatsumaki. Pero bueno cuando las cosas parecían muy complicadas para los héroes debido a que no podrían detener a Black Sperm aparece Super Alloy Darkshine el cual como dije está en su capítulo y vemos como de un puñetazo este logra destruir a algunas células de Black Sperm. Está claro que para derrotar a Black Sperm debe ser destruido a nivel molecular por lo que no estoy completamente seguro de que estas células hayan caído con el golpe de Darkshine. De cualquier forma este dice que no importa cuánta proteína consumas o qué tan oscuro seas si no tiene el suficiente brillo. Ante esto Black Sperm se molesta muchísimo y al parecer se prepara para hacer su siguiente movimiento. Terminando de esta manera el capítulo y dejándonos con ganas de más. Como dije este episodio básicamente desarrolló múltiples conflictos al mismo tiempo teniendo el enfrentamiento directo entre ejecutivos y héroes de clase S. En este caso los héroes de clase S finalmente sacan a relucir su talento teniendo a varios de sus miembros más poderosos y sobre todo el regreso de Darkshine quien había sido traumatizado por Garou. Pero bueno ahora hablaremos un poco con spoilers respecto al webcomic por lo que aquí terminaría la review y análisis del manga. Y es que al parecer el siguiente movimiento de Black Sperm será comenzar a fusionarse y así obtener un mayor poder bruto convirtiéndose en Multicell Sperm. Aunque algo que llama la atención es que posiblemente tenga un enfrentamiento con Darkshine. Cosa que en el webcomic no ocurre por lo que me encantaría ver la comparación de niveles entre estos dos. La verdad se me hace muy interesante. Otra cosa es que a pesar de que Tatsumagi todavía está consciente está muy debilitada por lo que dudo mucho que pueda rivalizar con algún otro enemigo próximamente. Y bueno con todo esto cada vez nos acercamos más a King vs los ejecutivos y también a Golden Sperm. Pero bueno me encantaría que me dejen todas sus opiniones en los comentarios. Que les pareció el capítulo, que les pareció la actuación de Darkshine y también si creen que Evil Natural Water llegue a combinarse con el océano. A mi parecer sería espectacular y así podría ser un digno rival para Saitama. Pero ya veremos que es lo que ocurre. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Sinoe, Alvirde, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Oscar, Netero Fricks, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115, Yair 119, César Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, Paul X29, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Aninao. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós. ¡Gracias!